Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Skyward Sword y vamos a continuar ahora que ya podemos ir bajo tierra tranquilamente vamos a continuar a ver si me dan el mapa en algún momento porque ya esto me empieza a tocar las narices sorpresa que calzones más graciosos lleva así animal print ahí llevo un poco de atajo vale por ahí no se que hay, en fin voy a lanzarles flechazos y así, no olvido de ellos, uno para acá otro para acá otro para acá, bien ahí abajo he estado ya, o que no lo sé, a ver, vamos a ver, mapa, ah, vale, 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 por ahí no hay nada a ver ay, 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 Dios mío entonces, eh, por ahí, no, vale, por aquí es por donde está el, el bicho, el Mokuma A ver, abajo, bombas, mariposas, eh, hay una estatua, ¿no puedo soltar y luego llegar aquí? Flechas, que me vienen bien siempre, y aquí mariposas, que supongo que solo será una pared, ¿verdad? Sí, es solo una pared, vale, no me compensa, no lo necesito, me vuelvo a enganchar aquí, y me vuelvo a enganchar, ¿quién me ha disparado? Hijo, puta, ¿de dónde sales tú? Vale ¿De dónde sale el capullo? Vaya, vaya... Ah, no, mira, otro atrapado Ah, no es el mío, no es el mismo ¿Cómo va a ser el mismo si el otro me ha regalado los guantes, gilipolles? Ah, ah, llegas en el momento justo, chaval No sé quién eres, ni de dónde vienes, pero tienes que liberarme de esta cadena enseguida Luego Te recompensaré si me liberas, te enseñaré el gran secreto de esta sala Eso está tan plagado de tesoros que hasta da miedo, más información es muy valiosa A ver Información es muy valiosa, dices Esperemos que sea verdad Venga Tampoco es que quede muy claro Vaya, por aquí no A ver Vale, pero así yo ahora no puedo No puedo volver, ¿verdad? No No tengo manera de volver Así que no, este no Este no A ver Será este Y ahora Este otro A ver, cuidado A ver Por aquí Por acá Bien Y afortunadamente todavía no me han puesto enemigos bajo tierra Pero Tiempo al tiempo A ver A ver Vaya Ahí Vamos Aparcado Sí Por fin Soy libre Y pensar que te has esforzado tanto por rescatarme Pero ¿Qué babo eres, chaval? ¿Crees que te iba a dar una información sobre el tesoro así como así? Oye Espera un momento Esos son los guantes favoritos de mi colega Así que sois amigos o qué Lo salve Espera Tengo algo para ti No te vayas Vuelvo en un segundo No te muevas de ahí Mira, aquí está Todito para ti No veas la panzada de investigar que me pasé para conseguir toda esa información de alto secreto Pero esta vez mis pesquisas han dado sus frutos Estoy totalmente seguro ¿Has preparado? En la sala En esa sala hay Una habitación secreta Bueno Pues ya lo sabes Lo único que espero a cambio es que no se lo cuentes a nadie Es que no le cuentes a nadie que me atraparon ¿Vale? Vale Pues nada A buscar la puerta Pero acuérdate de que somos De lo que hemos acordado ¿Entendido? ¡Hala! Venga, chao ¡Oh, oh! Hola de nuevo, chaval Me echas más de menos, eh Jejeje Me vas a perdonar Pero he oído toda la conversación Mi colega es un poco bruto Y lamento que te haya estado molestando Sin embargo Todo lo que te cuento es cierto No sé de dónde viene Pero percibo esa corriente de aire en esta sala Seguro que la información de ese cofre te resulta útil Será el mapa Dime qué es el mapa Es el mapa Bien Gracias ¿Judir? En esa sala hay una estancia oculta Dicen que detrás de cierta pared Hay una habitación escondida Pero las que van a hacer casas Están tan llenas de bichos Que no hay quien se acerque Es posible que haya algún tipo de pasaje secreto Vale Por aquí Ahí está Vale Pero el tema es Me falta un cofre aquí Y ahí hay cosas Vale El problema es ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego yo ahí? A ver Aquí solo hay esta sala Entonces tengo que volver para atrás Si vuelvo aquí A lo mejor Encuentro esta sala Entonces le voy ya por ahí Supongo Vale Y aquí será donde Bajo tierra habrá enemigos Míralo No 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 ¿Qué es eso? ¡Mierda! Joder Ahí, muerto No es que haya servido de nada Pero la satisfacción de matar a un bicharraco pues siempre está ahí ¿Qué quieres que te diga? A ver Bien, aquí Y esto contiene una llave supongo Si Una llave Vale, eso Imagino que esto es para volver sin necesidad de cruzar por abajo, exacto Vale, perfecto, me puedo ir ¿Verdad? ¿Verdad? A ver si me voy por aquí Y... tengo que llegar aquí de alguna manera Por aquí supongo, por detrás Ahora veremos Por aquí Agarra Ico Y aquí agarra Ico, ¿no? ¿Es por aquí? Si es por aquí Si es por aquí Si en vez de ir por aquí hago esto ¿Verdad? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Tengo que retirar esta puerta. Vaya. Y si lo hago sin equivocarme de lado. Mira que lo tengo. Que lo sé. Es derecha siempre. Pero. En fin. Vamos a ver. Vale, ya, claro Tengo que matar a la manita Ahora sí Claro Tenía que matar a la manita Entonces, ahora que he matado a la manita Vengo por aquí Exacto, este cofre Que contiene, que contiene Una botella Oh, me gusta Ah, pero se va la consigna Que haría guay que me dijeran Oye, eres la alforja llena ¿Qué quieres mandar a la consigna? En lugar de que directamente sea la botella Lo que te envían Bueno, da igual Ahora, ¿para dónde tengo que ir? Para esta puerta Entonces es Por aquí Y por allí Vale Por arriba no creo, ¿no? Que pueda Porque ahora mismo Por aquí Me voy Para el otro lado No Tiene que ser por aquí Por el atajito este A ver Por aquí Y por acá ¿Verdad? Sí Entonces ya Voy por el camino que toca A ver Recto y derecha Y ahora por aquí Vale Justo Mira Aquí Aquí, aquí Bien Vamos a guardar Y sigamos Uh, cuánta lujo Vale Vale, mira Aquí hay punto de guardado Y cosas Aquí está la La entrada de la llama Y ahí hay otro Otra sala con cosas Vale Alguien me ha visto Y me está llamando A los enemigos A ver Míralo ahí arriba Perfecto Perfecto A ver Lo primero Esto Cruzo para acá Esto es lo principal Porque todavía no hay corriente Tengo que activar la corriente De De lava Con esos Para poder ir para allá Y para eso Primero tengo que ir Por aquí arriba Ahí Anda, mira Paso de babitas Paso de babitas Porque me decís Anda Un ectoplasma viscoso Como si no lo hubieras encontrado nunca Y me cansa Un ectoplasma falscho Me move ㅈ Lo que Me lo visto Es una Oka Está Un ectoplasma Z Meso Otra por ahí nada y aquí espérate estos bichos son muy pesados a ver bien y esta puerta mejor por aquí nada esto necesito la bomba y anda mira un señor hay tantos tesores que por encontrar que no doy abasto verás como me vuelvo a pasar la noche entera buscando oiga un bicho verde horrible como habrá conseguido seguirme hasta aquí tendré que dispersarlo esto hola dispersarlo despistarlo que quieres que este pobre moguma de este pobre moguma enterrado escaparé sin problemas mientras no me bloquees el paso no podrás atraparme leche que no 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 sé cómo hay que bloquear el paso realmente... supongo que si vuelvo a pulsar esto... no sé... no sé... Ni idea. Y si voy por el otro lado, después de cerrar la puerta esta. Hago esto, y vuelvo para abajo. No, no. Lo hace igual. No tiene nada que ver. Tengo que capturarlo, sí o sí. No tiene nada que ver. 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 Ay, lo he pillado Rayos, no hay manera Está bien, me rindo Puedes cocerme, guasarme Ya me da igual todo Momento, ¿esos guantes? ¿No son esos los guantes favoritos de mi colega? Me los dio ¿Qué me estás contando, de verdad? ¿A qué conoces a mi colega? Es que tú me dirás, así enterito de verde Cualquiera te habría tomado por un monstruo Venga, hombre, no te pongas así Que era broma Para compensarte te regalé algo muy chulo, ¿vale? Espérame aquí un segundo Aquí tienes Por cierto, al fondo de ese precipicio Hay un montón de monstruos que parecen estar buscando algo ¿No también vas para allá? Pues ten mucho cuidado, chaval Yo regresaré para informar Al jefe de la situación Y ya de paso te abriré la puerta, ¿vale? ¡Hala! ¡Hasta luego! Gracias, amigo Venga ¡Ostras! Una pieza de corazón ¡Me he quemado un poquitín! ¡Hasta luego! No, ya no, ya no está. A ver... Perfecto... Y esto aquí. Bien. A ver... Mapa. Solo me queda esa zona de ahí. Aquí. Aquí estará lo de activar las cosas, ¿verdad? No... O sea... O sea... ¡Suscríbete! Por tu puta vida Corre, sal Fuera Ahí está Ahí está Vale Pues voy a dejarlo aquí Y en el próximo Pues ya nos enfrentamos Al jefe final De la zona Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Jalo un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós